Estamos en esta tarde aquí en el Club Cultural Sin Uniforme con Gonzalo y Juan, que bueno, en este caso tienen una invitación para hacer, así que bueno, cuéntenme de qué se trata. Así es, buenas tardes, gracias por llegar. Sí, estamos de vuelta acá en el Club Cultural, retomando un poco las actividades abiertas, esta vez para invitarles a la comunidad a una presentación que vamos a hacer el sábado a las 6 de la tarde del libro Buenuy por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Bueno, cuéntenme quién va a hacer esta presentación. Bueno, también un poco antes contar que la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado es muy importante también para que hoy nosotros estemos acá afuera en este club. Por más que el grupo venía desde el 2015 organizando los festivales sin uniforme el 24 de marzo, fue en las marchas por Santiago donde de alguna manera se crea, surge nuestra organización. Así que bueno, de ahí viene un poco también la intención de hacer esta actividad. Después, el libro es editado, creado por una biblioteca, por una editorial que se llama Lazo, de la ciudad de Rosario, que se encuentra en la biblioteca Alberto Giraldo. Con los compañeros y las compañeras de la biblioteca hace rato, ya que tenemos contacto. Y bueno, la venimos postergando hace tiempo, digamos, a esta presentación. Así que bueno, son ellos los que editaron este libro. Que bueno, es un material, es un libro como para hablar un poco también, adelantar algo de lo que trata. Es un libro escrito en la lucha, creado en la lucha, se puede decir, porque recolecta anécdotas, testimonios, declaraciones, algunas publicaciones de espacios sociales, y sobre todo de gente cercana a Santiago. Ya sean familiares, amigos, como también los compañeros que fueron los que estuvieron con él los últimos días de su vida. Porque también es muy importante recordar el contexto en donde es asesinado y desapareció Santiago. Ese contexto es la lucha por la recuperación de tierras del pueblo mapuche, que es una lucha histórica, una lucha que es tan antigua como el país, como la Argentina, que también se refleja en las luchas de todos los pueblos preexistentes al Estado, a lo largo de todo el territorio, de la cual nosotros también nos vemos identificados por los valores que esa lucha representa, digamos, por la forma de vida y las relaciones humanas que todos los pueblos preexistentes al Estado practican y luchan por eso. Y también, por otro lado, por el enfrentamiento que tienen que tener día a día con un poco esos sectores de poder y las políticas económicas, extractivistas, sociales, ambientales, para decirlo de alguna manera. Entonces, Santiago también está ahí solidarizándose con esa lucha y es por eso que nosotros entendemos la problemática no como un desaparecido solamente en democracia, sino como un compañero que se solidariza, es una palabra que muchos no entienden y todavía les cuesta entender, pero hay gente que se solidariza con luchas y con causas que cree dignas. Así que, bueno, un poco de eso se trata el libro. Si se quiere adentrar un poco más para entenderlo en profundidad la lucha mapuche y ese momento del asesinato y la desaparición de Santiago, va a haber que leer el libro. Pero, bueno, por el momento invitamos a todos a acercarse el sábado a las 6 de la tarde. Ahora mi compañero va a decir algunas cosas más. Pero, bueno, los que no puedan llegar el sábado, algunos ejemplares nos van a quedar. Así que, eso se contactan. Pero, bueno, lo dejo. Bueno, Gonzá, también, ¿no? Esto es una invitación abierta. Pueden venir todos. Se va a realizar dentro del club, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para comentar un poco, nosotros desde que abrimos el club en 2019, nunca cesaron, nunca me armaron las actividades, nunca cesaron. Y, bueno, hemos hecho festivales, talleres, hemos hecho ferias, hasta encuentros deportivos hemos hecho. Pero, bueno, después ya con la llegada de la pandemia, un poco tuvimos que reacomodarnos, reorganizarnos. Y, bueno, en ese contexto, también la pandemia fue como maniobrándonos para donde teníamos que direccionar las actividades, en realidad. Y ahí fueron surgiendo, por ejemplo, el proyecto de la panadería y la cocina, que fue un poco la intención de ayudar a algunos vecinos que no solo estaban afectados por la pandemia, sino también por la situación económica propia, que es extra pandemia, digamos. A la par de la cocina y el proyecto de panadería, siempre estuvimos laburando en lo que es la refacción y reacondicionamiento del lugar, cada día para dejarlo mejor. Y, bueno, después ya nos tocó de vuelta salir a la calle, porque así lo dispuso la situación pandémica. Y logramos concretar el sexto festival sin uniforme. Y algo muy importante que nosotros consideramos también, que hicimos la... o sea, convocamos desde el club la primera marcha del 24 de marzo, que fue la primera vez que se hizo en salto, digamos. Que, bueno, marchamos desde la plaza hasta el club, con algunas intervenciones artísticas. Y, bueno, a lo que... ahora ya habiendo... en la situación actual, digamos, como ya estamos en esta condición, de que, bueno, ya hay un montón de gente vacunada, ya estamos en otra fase, hay un montón de otras libertades, ya empezamos de vuelta con las actividades, digamos. Entonces, hace dos semanas estuvimos festejando el Día de las Niñeces. Este sábado, 28, a las 18 horas, vamos a retomar con la presentación del libro Buenuy. Que, bueno, acá para nosotros merece un paréntesis y aclarar que toda persona que esté interesada en lo que es el caso Santiago Maldonado, se acerque, porque nos va a brindar una visión muy alternativa de la que hemos recibido por parte de los medios de comunicación, si se quiere. Y, bueno, el mejor lugar para debatirlo es acá. No, hay otro. Contame, ¿quién escribió este libro? Este libro, en realidad, se redacta a partir de testimonios de... como lo contó el compañero Juan. Se redacta a partir de testimonios muy cercanos, o sea, de la misma vorágine del día a día, como se fue dando. O sea, es como un recompilado de, primero, que se pone en situación de lo que fue la vida de Santiago Maldonado, después se pone en situación lo que... como se lleva a cabo el día a día en la comunidad mapuche, se cuenta sobre cosas, diferencias y cuestiones que hay en la comunidad mapuche, cómo se van dando los enfrentamientos con gendarmería, no sé si vos querés agregar algo, Juan. Exactamente, es para contar los hechos, ¿no? Claro, sí, más que nada para contar los hechos, en realidad. Es una visión alternativa que nunca se ha escuchado, por lo menos desde nuestra parte, en ningún lado, digamos. Que, honestamente, nosotros creemos en esa por ahí, o sea, como club. Ok, bueno, genial. Entonces, están todos invitados el día sábado a las 18 horas a, bueno, no solamente venir, mirar, conocer el club también, sino además a obtener, si quieren, ese libro. Sí, a las 6 de la tarde va a ser adentro, con distanciamiento, es importante el barbijo. Calculamos que va a ser una actividad de una hora y media, a medida que vaya terminando la presentación, va a haber un servicio de cantina con comida y bebida, vamos a poner algo de música, la idea es quedarnos un poco más, también, si está lindo, se puede aprovechar el espacio afuera para seguir compartiendo. Así que, bueno, esa sería la invitación.